Las becas para el bienestar Benito Juárez son un conjunto de programas de apoyos para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes que se identifican como indígenas o afrodescendientes, viven en condiciones de vulnerabilidad y o estudian en planteles ubicados en zonas de mayor marginación o altos índices de violencia, puedan seguir estudiando. La beca de educación básica es un apoyo mediante el cual la madre, padre o tutor de la familia beneficiaria recibe 800 pesos mensuales en una cuenta bancaria durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, para destinarlo a las necesidades básicas y escolares de sus hijas e hijos. Por su parte, la beca universal para estudiantes de educación media superior es un apoyo a través del cual todas y todos los alumnos de bachillerato que estudian en escuelas públicas del país en modalidad escolarizada reciben 800 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, escolares y de esparcimiento. Finalmente, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro consiste en un apoyo mensual de 2.400 pesos para alumnas y alumnos de instituciones prioritarias de educación superior, como son las universidades interculturales y las normalistas indígenas y rurales. Recuerda que nuestros programas no requieren comprobar o mantener un promedio específico o de excelencia. La educación es un derecho, no un privilegio. La educación es el arma del pueblo, la educación es el arma del pueblo. Gobierno de México